La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos. Hoy es miércoles 9 de agosto del año 2017. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días amigos, muchísimas gracias a todos por su cariño, por escucharnos. Al señor Carlos Rodríguez que siempre nos escucha por haberme dejado unas cositas esta mañana que hace su esposa, unas manualidades y deseándole por supuesto que todo sea para mejor. Y aquí en el Perú, bueno, con muchísimas preocupaciones. Reunión de cancilleres ayer, vamos a hablar de eso más adelante, con una lista, no sé si la has podido ver, de una plataforma, digamos, de acción, que dice mucho de condena pero poco de acción, ¿no? Exactamente, suena bien diplomático. O sea, yo te condeno, yo te condeno, yo te condeno, pero ¿qué vamos a hacer? No, nada, no podemos hacer nada. Salvo elegir a, o sea, digamos, apoyar candidaturas de Venezuela en foros internacionales, ya, salvo eso, lo más claro que han dicho es que es una dictadura, los que han venido, ojo, no ha venido el canciller de Ecuador, no ha venido el canciller de Bolivia. Ni el de Ecuador, ni el de Cuba, ni el de Nicaragua. No, obviamente Cuba y Nicaragua era clarísimo, pero Ecuador y Bolivia son nuestros vecinos, ¿no? Pero si se estaban reuniendo con el ALBA. Exactamente, entonces Maduro había organizado su propia reunión. Pero digamos que en América Latina el número de países que condena a Maduro y lo llama ya una dictadura es un número contundente. Y cuando tú dices que un país es una dictadura y tienes una carta democrática que no se ha presentado todavía como instrumento de acción, es, me imagino, el paso previo. Ya conversaremos más adelante con Francisco Belaunde para que nos diga exactamente si esto es un paso previo a la Carta Democrática, por qué no se usó ayer. Dicho sea de paso en el ámbito diplomático, ayer se supo que el presidente Macron postergó su visita a Perú, aun cuando en realidad el lenguaje diplomático quiere decir que la canceló. Y que la cancillería todavía debe una explicación sobre por qué mandó a que sus funcionarios no asistieran por orden del canciller al Día Nacional de Francia, que fue francamente una mala crianza. El argumento esgrimido es que el embajador de Francia fue muy malcriado con el vicecanciller Popolicio cuando éste lo llamó a decirle que los humalas estaban fugando a su empleada, asilando de su embajada y dijo que no era cierto. Lo cual es la verdad, porque nunca fueron ahí. Pero además ya estaban leyendo la sentencia, los humalas ya estaban yéndose al juzgado. Pero en fin, igual la orden fue emitida a la mañana siguiente cuando ya estaban presos los humalas. Pero en fin, hay una situación, como decía, hay un incidente no esclarecido con Francia. Y lo curioso de todo es que ayer sacan comunicado la cancillería, que no sacan nunca en esto con Francia, tienen una especie de alteración, sacan de nuevo un comunicado. Todavía no explican por qué les prohibieron a los miembros diplomáticos asistir a la cancillería, pero sacan un comunicado, igual cuando aceptaron el beneplácito del próximo embajador, que ya le tocaba venir, sacan un comunicado con un link a una carta del canciller de Francia, aceptando la invitación al Perú, en la que habla de las bondades del satélite. Justamente, y eso no lo destacan, ¿verdad? Hablando de las bondades del satélite, de identificación terrestre que ha comprado el Perú, y ese es el link que te ponen. Sin explicación, sin contexto. Claro, qué raro. La carta es como para decir, ellos querían venir. Miren que ellos querían venir, nadie los ha forfado, si no quieren venir ahora, no es culpa nuestra. Pero esa carta, si se lee completa, de lo que habla de las satélites. Justamente, la razón por la cual el embajador de Francia fue maltratado en la comisión del Congreso por Luciana León. Razón por la cual el embajador de Francia pidió una cita con cancillería, aparentemente esa era la razón, o la más importante, durante meses, desde agosto hasta noviembre, y nadie lo quería recibir en la cancillería. Rarísimo, pero rarísima toda la historia. Pero, en fin, el tema más importante, por supuesto, eran los cancilleres latinoamericanos, y terminó siendo el tema de Francia ayer, porque, claro, papelonazos de la cancillería peruana no son muchos, son raros. La cancillería suele ser muy profesional. Entonces, claro, como este es un papelón más o menos notable, y como yo tenía el cuento más o menos completo, recogido de varias fuentes, de adentro y de afuera, bueno, sí pues, me tocó seguirlo ayer. Pero, en fin, la huelga de maestros continúa, no en todo el Perú, y eso hay que volverlo a decir por enésima vez. Son un grupo de regiones, diez, donde sí hay algunos lugares, en Cusco los escuchan, donde la huelga es contundente, pero otros lugares, como en Lima, por ejemplo, que agrupa al mayor número de maestros, donde simplemente no hay huelga. La ira que ha causado a los maestros, que yo emití un programa ayer en la República, es que dijera que hay una pelea entre Patria Roja y Conare, slash Movadef, slash Sendero Luminoso, por el control de el magisterio, por el control de las dirigencias magisteriales, sobre todo en algunas provincias importantes del Perú, en algunas bases del Perú. Y esa no es, nadie los está llamando terroristas. O sea, creo que hay que aclarar algo que es bien simple, ¿ok? El Movadef, por sí mismo, no es un movimiento terrorista, porque los terroristas tienen que ser apresados, llevados a la cárcel, y condenados, incluso los que hacen apología de él. No son un movimiento terrorista, porque el terrorismo es una estrategia, ¿no es cierto?, para llegar a un objetivo. Es decir, yo puedo usar el terrorismo para crear una situación de zozobra, miedo generalizado, y a través de ese miedo llego a un objetivo, que puede ser el poder, destruir al enemigo, desprestigiar al adversario, pueden ser muchas las formas de utilizar el terrorismo. Ahora, pero Movadef, ¿no es, digamos, la fachada política de Sendero Luminoso? Exactamente, del PCP, Sendero Luminoso, que pretende ser un partido político. Pero no estamos partiendo de la misma agrupación. El tema es el siguiente, el terrorismo como tal ha sido derrotado políticamente y militarmente. O sea, no hay ninguna organización, salvo los de la facción proseguir en el BRAEM, que crea que la lucha armada los va a llevar a la conquista del poder. Ninguno. O sea, ese discurso ya lo abandonaron, porque es evidente que han fracasado, han sido derrotados. Y es, hay que decirlo, una de las pocas organizaciones en el mundo que ha sido derrotado contundentemente. Si ustedes ven la situación, por ejemplo, aquí nomás en Colombia, se tuvo que llegar a una situación de equiparidad de fuerzas para llegar a un armisticio. Pero no había armisticio. El terrorismo fue derrotado como estrategia política para llegar al poder. Absolutamente derrotado. Política, militarmente y jurídicamente, porque están en la cárcel y tienen que cumplir sus condenas. ¿Ok? Ahora, que el Movadev en su ideología pretenda controlar el magisterio peruano no es algo que a ninguno nos tenga que causar una sonrisa. Porque la ideología del Movadev es una ideología que parte de negar lo cierto que Sendero Luminoso haya sido un movimiento terrorista. para ellos son un movimiento revolucionario. Así es. Y que sus prisioneros son prisioneros de guerra. Exactamente. Son prisioneros políticos. Y que el punto número de uno de su agenda es liberar a los prisioneros políticos. Entonces, si ese sector, ¿no es cierto?, del Partido Comunista del Perú que tiene muchas facciones quiere controlar al magisterio peruano no es para que nos cause una sonrisa. ¿No es cierto? No. No significa que van a desarrollar actos de terrorismo. Lo que significa es que son deudores de un movimiento que ensangrentó ¿no es cierto?, a este país y el cual ellos niegan. Niegan. Ellos hablan de una guerra civil. Exacto. Ese es el tema. Ahora, Patria Roja que es una escisión del Partido este... este... comunista también. Muy antigua. En los 60 se incinden bandera roja en dos. En Sendero Luminoso y en Patria Roja. Ha sido su enemigo político siempre. El tema es que Patria Roja ha controlado su TEP durante 30 años. Con discursos también obviamente ideológicamente tributarios del comunismo. O sea, no siendo haciéndole vivas a Cuba, a Albania y a Rusia en esa época. En fin, a los soviets a lo que fuera en el pasado. Pero que son tributarios de eso. Sin embargo, a la hora de manejar el capital pucha, que son más capitalistas que Trump. la derrama la han manejado como los países que defienden. Exactamente. O sea, a lo chino, te das cuenta, olvídate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La derrama es una asociación privada, no es una asociación del Estado. La derrama está auditada por la CBS porque recoge fondos públicos y no le han encontrado un problema. La derrama ha tratado de ser severamente castigada por gobiernos. ¿Por qué? Porque se presumía que esa era la caja chica de Patria Roja. ¿Ok? Entonces, en el gobierno de Alan García se dijo, no, la afiliación tiene que ser, en el de Toledo, ya no recuerdo, voluntaria, pensando que los maestros no se iban a afiliar. Se afiliaron todos. ¿Por qué? Porque es un club, en realidad, muy útil. te dan crédito educativo, te dan crédito personal, te dan crédito de vivienda, te dan, finalmente, tu derrama. O sea, el día que termina tu docencia, te jubilas, te dan tu bono, que es grande, para que, es una especie de AFP, pero no de pensión, sino de un monto fijo que se te entrega cuando terminas tu carrera en la docencia. Y además, disfrutas de descuentos en los hoteles de la derrama, en los centros de recreo vacacionales de la derrama en Asia, en Huachipa, y finalmente tienes las librerías Crisol, que también se las acaban de comprar y las están saneando para que vean la cantidad de plata que tienen. ¿Cómo no va a ser pues un botín la derrama? Entonces, uno de los puntos del pliego frente al gobierno es la derrama. Cuando la derrama es una asociación privada y ahí te das cuenta, tate. O sea, aquel problema no es la mejora de los sueldos solamente. Eso lo haces para movilizar a miles de personas que sí quieren que le mejoren el sueldo. Pero la dirigencia está en un enfrentamiento político por ver quién controla los fondos de la derrama magisterial y ver quién controla las dirigencias. El SEM nacional, o sea, el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, no está en huelga. Exacto. No está en huelga. Lo han dicho 20 meses. No está en huelga. Pero en fin. Pero hoy, mañana, el presidente de la República, Pedro Pablo Cuchillo, se va a reunir con un grupo de docentes que están en huelga y que no necesariamente son del SUTEP. Y eso ha sido criticado. es que sí son del SUTEP. Todos se llaman SUTEP. Bueno. SUTEP guión jornales, SUTEP... Exacto. Exactamente. No pueden dejar de... O sea, la marca SUTEP es muy poderosa y los maestros no te van a seguir, ¿no es cierto?, si no estás asociado a la marca SUTEP. El tema, lo ha hecho el presidente, yo me voy a reunir con aquellos que no han cometido ningún acto de violencia. Entonces, ninguna piedra, ninguna toma de carretera, ningún bus atrapado, nada de eso. Pero... Y dos, vamos a ver a quién seleccionan, porque ese es el problema ahorita del gobierno. El mensaje es confuso porque el presidente también dice nos vamos a reunir, pero que cese la violencia. Claro. ¿A quién se lo pide y con quién se reúne? En todo caso, ¿no? Entonces, en fin, vamos a ir poco a poco a ver qué pasa mañana, pero por el momento, por el momento tenemos una huelga pagada, una cosa que no se llama huelga, y tenemos a un grupo de gente histérica en redes insultando a todo aquel que diga que hay un conflicto en la dirigencia sindical. Es alucinante. Oiga, pero tienes que estar ciego. Si el CEN-SUTEP no está en huelga, ¿cómo no va a haber un conflicto en la dirigencia sindical? En fin. Bueno, vámonos al tema de Venezuela. Ayer, 14 cancilleres en Lima, reunidos de emergencia convocados por el Perú, que ha decidido tener un papel protagónico en esto, porque por eso convoca y eres anfitrión, para hablar de cómo enfrentar la crisis en Venezuela en sus diversos aspectos, humanitario, político, etc. Estamos en línea telefónica ya con Francisco Belahunde. Muy bien, vamos a conversar con él. Muy buenos días, Francisco. Hola, Rosa María, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Hemos leído el pronunciamiento de los cancilleres y hay bastante de condena, me parece, pero poco de acción. ¿Es limitado lo que pueden hacer los cancilleres? Sí, en realidad, yo pienso que acá lo importante, me parece, es el gesto, es el hecho que haya habido países que de manera colectiva, aunque informal, ¿no? Porque esto no es una organización como tal, sino que son grupos de países, condenen de manera grupal a Venezuela, creo que eso ya es importante y me parece que es un gesto importante. No es mucho lo que se puede hacer diplomáticamente en realidad, porque ya, en los casos, la mayoría ha retirado a sus embajadores, no se quiere dar el paso de una ruptura porque no parece conveniente, en esta situación, que se pueda, por ejemplo, dar sanciones económicas, pues no estamos en la posición de Estados Unidos que sí, digamos, tiene peso económico, en el caso nuestro, no tiene mayor trascendencia en todo caso, entonces, ahí se pide como que, claro, hay una cierta, yo entiendo, efectivamente, hay cierta desesperación, por ejemplo, no puede ser que la situación de Venezuela sea como está, pero diplomáticamente no es mucho lo que se puede hacer, es importante que se haga todo tipo de efectos para acompañar, digamos, la acción de la oposición, de los que protestan, pero tampoco es mucho lo que se puede hacer, o sea, no hay que esperar demasiado la acción diplomática en caso de Venezuela como en cualquier otro caso por lo demás, ¿no? Claro, pero ¿por qué no se aplica la Carta Democrática en el sentido, por ejemplo, de la exclusión de Venezuela de la OEA? Claro, lo que pasa es que no hay los votos suficientes, ¿no? Ese es el problema, no hay los votos suficientes porque si bien hay una mayoría de países de la OEA que sí estarían dispuestos a aplicarla, toda sucesión es una mayoría calificada que no se alcanza, ¿por qué? Porque todavía Venezuela reúne, pues, a algunos aliados, los del ALBA, pero además países del Caribe, que se benefician de su petróleo barato, entonces no alcanza, entonces por eso que se da esta reunión, como a nivel de la OEA no alcanzan los votos, pero por lo menos lo que se ha querido hacer es marcar de manera colectiva con un gesto político la desaprobación respecto a Venezuela y yo creo que sí es importante y es tan importante que Venezuela le ha dado mucha importancia Ha hecho su propia reunión, ¿no? Exactamente, ha hecho en paralelo su propia reunión para decir, miren, nosotros no estamos tan aislados como se dice, pero lo que pasa es que, claro, los países que se han reunido en Lima tienen mucho más peso, son más importantes que los países que se han reunido allá en Caracas, entonces la diferencia es evidente. Claro, o sea, el hecho de tener aquí a Brasil y México, por ejemplo, que son los países si quieren más grandes en términos económicos de la región, le da una dinámica distinta a la reunión versus tener en Venezuela a Ecuador y Bolivia con todo cariño, pero son países pues muy pequeños dentro de la región con mucho menos peso político y económico. Pero, en todo caso, ¿qué significa desconocer a la asamblea constituyente? Es decir, que los actos emanados de esa asamblea no tienen valor jurídico internacional. Así es, no se va a reconocer nada de lo que ellos, por ejemplo, no se va a reconocer al actual, al nuevo fiscal. Por ejemplo. ya han nombrado, ya han nombrado el reemplazo de, ¿eso qué significa? Que probablemente los funcionarios venezolanos no van a, no se les, no va a haber reuniones, se quiere excluir, por ejemplo, al organismo electoral venezolano, se les quiere excluir de la federación de organismos electorales, no van a ser invitados a reuniones de varios ministros o funcionarios venezolanos, reuniones con sus pares, o sea, lo que va a hacer, se les va a excluir, pues, efectivamente, se les va a aislar, ¿no? Y eso se, eso se va, obviamente, claro, uno puede decir, bueno, y obviamente a Venezuela que tanto le importa, pero sí, efectivamente va a generar, pues, un aislamiento del gobierno venezolano. Ahora, ¿aló? Sí, sí, acá estamos, acá estamos. Ahora, otra cosita, yo quería, lo que sí quería, lo que sí quería también remarcar es que esta reunión, esta, que el hecho que se han hecho dos reuniones paralelas marca algo que no es, no es común, o sea, una, una división de América Latina, o sea, yo no recuerdo últimamente que se ha dado de manera tan marcada una división tan clara entre un grupo de países más importantes, por supuesto, del lado de los que han venido al Perú que la otra, pero de todas formas ha quedado, se ha marcado una división más fuerte que vean más allá del ALBA, porque hay otros en algunos otros países, ¿no? Y, interesante también que se haya pedido, que se haya pedido en Lima, en la declaración de Lima que se suspenda la reunión que se va a dar en El Salvador de la Cumbre América Latina Unión Europea, eso se le está diciendo a El Salvador que justamente es uno de los países que apoya al gobierno venezolano, no queremos que esa reunión se llegue a cabo, o sea, hay, se está marcando una división en América Latina bastante fuerte, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esta primera entrada, ¿qué viene después? Bueno, nadie lo sabe, con Venezuela es imposible saberlo, pero, todo parece indicar que el fin está cerca y de esto venimos hablando hace años, ¿no? Sí, pues, el fin está cerca hace mucho tiempo, efectivamente, aunque parezca contradictorio, la verdad es que por momentos parece que se agarra una especie de, como se dice, un momentum, donde uno dice, bueno, ya Venezuela está, está pues en las últimas, ¿no? Vamos a ver también qué hacer la oposición, ojo, porque por ahí, como decíamos la última vez, hay algunos partidos de la oposición que se les ocurre que pueden participar en estas elecciones regionales, lo cual es una barbaridad, porque esa es una forma de decir, bueno, finalmente, en Venezuela todo está normal y no ha habido fraude, por ejemplo, en esta última aventura de la elección, de la supuesta elección del Congreso Constituyente, o de la Asamblea Constituyente, ¿no? Así es. Vamos a ver también qué hacer la oposición para que no se divida también, ¿no? Ah, así es. Vamos a ver qué actos empieza a ejercer esta Asamblea Constituyente como para ver exactamente si va en serio o no. Muy bien, muchas gracias a Francisco Belaunde por estar con nosotros como siempre, nuestro gran colaborador en materia internacional. Nosotros vamos a una pausa y rezamos para hablar de un problema que ha traído cola, las becas de Pronaveca, beca Presidente de la República, beca 18, hay toda clase de becas. Nos vamos a enterar bastante de esto, no es la primera vez que la doctora Chocobar viene a este programa, pero creo que es la primera vez que le van a prestar tanta atención, porque nunca Pronaveca ha estado tanto en el ojo mediático como en estas dos últimas semanas. Vamos a una pausa y volvemos. Recuerden amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RCD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con nuestras emisoras hermanas Dominicas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A los trolls les voy a pedir un favor esta mañana. Pónganse de acuerdo, ¿ya? O estoy vendida al gobierno o soy fujimorista o soy aprista, aprista, ¿te lo puedes imaginar? Ese me provoca ponerle perdidazo antes de bloquearlo, pero en fin, qué barbaridad. Hablar del tema de maestros en el Perú es decir, no reconoce nuestro esfuerzo. Por supuesto que reconozco su esfuerzo, esa no está en discusión. Yo espero que reconozcan el de Ismael, el de Abel, el de Eduardo, el de los padres dominicos. Yo espero que todos reconozcan el esfuerzo de todos trabajando para ganarse la vida. Pero, pero, lo que he explicado es que hay un problema político de representación del magisterio, probado en que el censute no esté en huelga. Y a ver, explíquenme eso, pues. No, no, es que ellos viven lo que fuera. Explíquenme eso, ¿no? Entonces, decir la verdad, pues, es, yo sé, sumamente impopular, ¿no? Todos nos tuvimos un presidente que dijo, no shock, ¿te acuerdas? Y fue muy popular. Entonces, sí, pues, pasa eso. Y tuvimos un candidato que decía, vamos a aplicar un shock y fue muy impopular. Bueno, y el presidente que sí, que no lo propuso, pero que finalmente lo hizo, siguió siendo popular a pesar de ello. Claro. Hay que reconocer eso. Claro. Hay que decirlo. Por eso te digo, la mentira es muy popular. Sí, exactamente. Muy popular. Por eso la verdad. Esa es la verdad. Bueno, vamos a hablar ahora de la verdad, de las mentiras y otras mentiras verdaderas. Estamos con la señora Chocobar, que tiene este apellido tan curioso que siempre me ha hecho gracia. Ha estado antes con nosotros aquí en el programa. Cuando nadie le daba hola a Pronavec venía a la señora Chocobar a anunciar sobre todo campañas de becas, etc. Maruja Chocobar Rey es la directora ejecutiva de Pronavec. Pronavec es una institución muy antigua. Se llamaba antiguamente Inavec cuando yo era chiquita y se encarga de manejar todas las becas que el Estado peruano recibe del exterior más aquellas que el Estado peruano puede entregar por sí mismo. Y que en los últimos años a raíz del gobierno pasado ha crecido exponencialmente el número de becarios del Estado. El sistema de becas es un sistema útil porque permite el concurso. ¿No es cierto? O sea, usted a su hijo no tiene que becar para que vaya a la escuela primaria. ¿No es cierto? Porque la escuela primaria es universal. Igual la escuela secundaria es universal. Pero ya para ir, por ejemplo, al colegio Presidente de la República usted tiene que postular, tiene que concursar, tiene que tener buenas notas, ¿no es cierto? Y cumplidos los requisitos puede ir al colegio Presidente de la República. Asimismo, si usted es una persona que quiere postular a alguna de las becas que se ofrecen en Pronavec, tiene que postular en un concurso público y cumplir los requisitos. Hay requisitos filtro para toda la beca. O sea, si no tienes la edad no te presentes pues, ¿no? Por ejemplo, la edad es un requisito objetivo, ¿no? Se comprueba con la partida de nacimiento con el DNI. Y así por el estilo. Y hay otros requisitos que ya tienen que ver con una evaluación personal. Una vez que cumples con los requisitos universales, ¿no es cierto? Luego vienen los requisitos que se cumplen en el expediente de cada uno. Tanto puntaje, etc. Muy bien. Estamos con la señora Chocobar. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Y quiero comenzar precisamente hablando de lo que significa un concurso. Un concurso establece requisitos mínimos de filtro, bien como lo has comentado. Y existe un grupo de jóvenes que participaron de la convocatoria 2017 de beca 18. Alrededor de 25.000 chicos. 25.000. Lo que significa que hay una demanda interesante y que los chicos están interesados también en estudiarlo, lo cual es bastante importante. ¿Cuál es la edad para beca 18? Hasta 22 años. Hasta los 22 años. Entonces, es una beca para gente muy joven egresada de la escuela. Del colegio, así es. Muy bien. Tienes que haber terminado el colegio. Ese es otro requisito objetivo. Así es. Si no has terminado el colegio, no puedes postular. Muy bien. Tienes que tener 15 de nota de promedio si quieres ir a una universidad. ¿En qué años? Tercero, cuarto y quinto secundario. O sea, es tu promedio de tercero, cuarto y quinto de secundaria considerando todos los cursos, ¿no? Considerando, sí. Considerando todos los cursos. Todos los cursos tienen que ser 15. Si no tienes encima el promedio de 15 promediado los 3 años y no tienes y tienes 23 años, no te presentes, pues. No, y además el sistema no te deja pasar. Exacto. El sistema ya está filtrado para eso. Exacto. Y lo último es la condición de pobreza. Ya. ¿Y eso cómo se acredita? Con el CISFO. ¿Qué cosa es el CISFO? Es el sistema de focalización de hogares. Es un sistema que mide el nivel de pobreza y pobreza extrema. Lo organiza el Ministerio de Inclusión Social. Y en el sistema de PRONAVEC, de postulación, hay una conexión, hay interoperabilidad para eso. Entonces, cuando el joven postula, el sistema valida si tiene la nota, valida si tiene la edad y valida si tiene el CISFO. La nota la emite el Ministerio de Educación. A través del sistema CIAGIE. La RENIEC valida la fecha de nacimiento. La nota. Así es. Y el CISFO es la dirección que da el joven que está postulando. El CISFO es una calificación que se basa en la dirección de es verificada por el MIDIS para determinar si es pobre o pobre extremo. Pero resulta que este joven es a paso. Entonces, da la dirección de su abuelita que sí es pobre. O da la dirección de su tía. O la dirección de un pariente cercano. Yo vivo con mi tía y soy pobrecito. Mentira, tu papá es el dueño del mercado. Entonces, ¿cómo hacen para evitar que no se les cuelen en el CISFO personas que sí podrían pagarse su universidad? Bien, con estos tres requisitos siempre hacemos tres tipos de controles. El control previo que es el control permanente durante la validación. El recurrente que es durante el proceso de postulación. Por eso se determinan ciertos incumplimientos de los requisitos y se procede como corresponde a acuerdo al procedimiento administrativo y también el control posterior. Y al control posterior sí enviamos visitas. Ya cuando tú eres becario ya te mandamos una visita. Ahora vamos a ver el siguiente problema. Miren, una vez que tú estás calificado para postular la gente se confunde por un problema con comprensión lectora y audiovisual bravísimo. Cuando había explicado ayer me quedaba espantada de la respuesta de los maestros ayer cuando explicaba lo del CONAR y lo del SUTEP imagínese cómo será con los pobres alumnos. O sea, te dicen tú eres elegible para ser postulante. Es decir, si tienes más de 15 tu familia es pobre tienes menos de 22 años puedes postular. Perfecto. ¿Eso significa que ya te ganaste la beca? No. No, pues papito. No significa nada. Tienes que postular ¿Por qué? Porque ustedes dan ¿Cuántas becas? ¿Cinco mil al año por ejemplo? Este año han sido cinco mil. Muy bien. Y se presentan veinticinco mil pues. Entonces, no significa que te has ganado la beca. Significa que tienes los requisitos básicos para la beca. Y ha habido una confusión este año absurda. Y ahí quiero sumar que cumpliendo estos tres requisitos básicos tú le tienes que sumar lo más importante que es haber ingresado a alguna institución educativa que es lo que financia la beca. Ok. Entonces, primero tienes que postular o sea, tienes que dar el examen de ingreso. Tienes que dar el examen de ingreso. Y con tu ingreso te presentas a... Así es. No es al revés. No es al revés. Ok. No es al revés. Y yo justo hoy he traído las constancias. Déjame mostrarte una de las constancias. Porque las universidades. Porque las universidades han sido bastante claras en la constancia. Hay unas muy pocas que pudieran haber escrito o tenido una redacción un poco confusa. Pero en el minuto en el que un documento como este lo firma un funcionario de la universidad y no un funcionario público, significa que esto es una constancia de la universidad. Y aquí dice, cabe precisar que la admisión y matrícula en nuestra casa de estudios está condicionada a la obtención de la beca para el concurso 2017. Es bien claro. Para ese, no para otro. No es para otro. No es para el 2018, 2016. Así es, se vuelve a postular. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una señorita muy tromea que ha aprobado el examen de ingreso. O sea, él se aprueba con 500 puntos, ella aprueba con 577 puntos. Muy bien. Apto para ingeniería civil, pero no se le puede matricular hasta que Pronavec no le dé la beca. Muy bien. Entonces, esta señorita, digamos, ya tiene, porque además se inscribe en la universidad que postula, diciendo, señor, yo voy a postular a beca 18. O sea, por favor, quiero que me den mi constancia para beca 18. Perfecto. Entonces, esta señorita cumple los requisitos. Tiene menos de 22 años, tiene promedio 15 en el colegio y vive en su zona de pobreza, es pobre. Postula, entra. Ya. ¿Ya le agarró la beca o todavía? No. Todavía. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué razón? Porque existe una evaluación que es la última etapa que es la evaluación de puntaje. Claro, pues. Es que tiene que haber un orden de mérito. Entonces, pesa la condición de pobreza, pesa que hayas elegido una universidad pública o privada, porque hay una cantidad de becas para este tipo de institución. Pesa también tu nota. y pesa que pertenezca a Conadis. ¿En qué puesto entraste? ¿A la universidad? No. Para la universidad, esto es un puesto para la universidad. Nosotros no tomamos en cuenta porque hay diferentes tipos de evaluación. Entonces, se le da un peso ponderado a la nota, a la condición de pobreza y a alguna condición de vulnerabilidad como pertenecer a una comunidad nativa amazónica, estar en Conadis. Eso te da más puntajes. Son puntajes adicionales. Conadis, mujer, no. Mujer también. Mujer también. Comunidad nativa amazónica, ser de Reparet, que son las víctimas de la violencia y el terrorismo. Muy bien. Eso te da un poquito más de puntaje. Te da un poquito más de puntaje. Y ser pobre extremo definitivamente pesa también. Ser pobre extremo te da más puntaje que ser solo pobre. Así es. Muy bien. Exactamente. Entonces, se genera un puntaje y se coloca un orden de mérito del número 1 al número 25.000. Los 5.000 primeros ingresan. Es igual que la universidad. Claro. Y los otros no. Y los otros no. O sea, es así. Entonces, es un concurso. ¿qué hace el chico que sí ingresó a la universidad y que es pobre? Tiene otros caminos. ¿No es cierto? Por ejemplo, puede pedir un crédito universitario. Por ejemplo, que también Pronavec lo tiene. Otra beca. Claro, y otra beca Pronavec. Y otra. Pueden postular al año siguiente. Hay jóvenes que dicen, vengo 2, 3 años postulando. ¿Por qué? Si pueden postular a las becas técnico-productivas, o sea, la beca Mi Vocación Técnica. Pueden entrar a una universidad y postular a la beca permanencia. O sea, no todo es beca 18. Claro. Y no estamos entendiendo que es un concurso. Y finalmente, están calificando este programa de manera muy ligera, diciendo que es una estafa. Y esto no es así. No, pues ahí es. O sea, los jóvenes tienen muy claro. Ahora, para añadir al asunto, estas constancias han sido así desde la creación de Pronavec. Claro. Lo que temen siempre los que no ingresan. Miren, desde que yo postule a la universidad, y estoy hablando del año 80, ¿qué? 81. Los que no ingresaban decían, no, es que no tengo vara. Yo me reía y decía, ¿cuál vara? Es un examen de conocimientos de opción múltiple, que además es con tarjeta perforada en esa época, pasa por una computadora. ¿Cuál vara? No, es que tienen vara. No hay entrevista, no hay nada, es solamente puntajes. Pero lamentablemente el que pierde siempre le cuesta mucho trabajo en el Perú, lamentablemente, asumir la responsabilidad de decir, sí, no lo hice, y es un fracaso, y hay personas que lo asumen como no un reto, sino como un fracaso, y tienen que imputarle el fracaso a otro. Entonces, entiendo que hubieron 20 alumnos que fueron a hacer un escándalo en un canal de televisión por esta razón, y en los 20 casos se trataba de muchachos que no habían logrado el puntaje necesario. Y es más, que estaban en la última parte, o sea, más de 7.000 del puesto, 7.000, 8.000, entonces, ni siquiera es que estaban en el 5.001 para que si alguien renunciaba, ellos pudieran entrar. porque si el renuncia entra el que sigue. Vamos a hacer una pausa y rezamos, no se muevan, esta explicación es bien interesante, y después vamos a una queja de beca presidente de la República que me llegó por Facebook, me imagino que deben estar todos escribiéndome por Facebook ahorita, sobre el tema de la permanencia en el extranjero como descalificación. Ahí regresamos con eso. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, gracias a los que nos escriben y sintonizan por Facebook Live en la página de Radio Santa Rosa. Está en nuestra cabina la doctora Marushka Chocopar, directora ejecutiva de PRONAVEG, en diálogo con Rosa María Palacios. Rosa María, hay preguntas en Facebook Live, las voy a reproducir. Oronco Nico nos dice, el problema es que han presentado el programa Beca 18 como si fuera una beca automática y no han hecho comerciales de televisión explicando el proceso de ingreso. Hay una crítica allí, también hay otras que hablan para nada, es una estafa. Si aplicas en conocimiento y no tienes los medios, eres apto así de simple, nos dice Paola Cati. Ya estaba esperando hace unas semanas esta entrevista vivo en Sao Pablo, lo dice César Remusgo, y fui becario de posgrado, maestría y doctorado y sé cómo funcionan estas becas y sé que la creación de estas becas fue muy buena de lo poco bueno que hizo Humala en su gobierno y debe ser difundido. Una pena que la señora Chocopar haya caído en la trampa de otro programa. Sí, bueno, hay trampas en todas partes. Entonces, tratemos de entender el problema. En el año 2015, sí, efectivamente, por cumplir con una promesa electoral se otorgaron 25 mil becas 18. Es decir, todos los que se presentaron prácticamente obtuvieron becas. Entonces, pero eso no se puede mantener todos los años porque es impagable. Es impagable y además no es prudente porque los jóvenes necesitan un acompañamiento si no se entregan las becas y al año siguiente ya no están. Vamos a ir por partes, pero primero, para que entienda la gente, ustedes no pagan el primer año de estudios, ustedes pagan 5 años de estudios. Entonces, todos los años tienen un stock de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes en stock hay hoy en el Perú? Hoy tenemos 52 mil becarios activos. ¡Qué bárbaro! Claro. Todos en universidades privadas. La mayoría en universidades privadas. Ok. Ahora, me dicen acá que ustedes bonifican a los que se quedan en su provincia. ¿Por qué? A partir de este año dimos un puntaje adicional para el joven que decidiera estudiar en su región o en una región aledaña. ¿Por qué? Básicamente porque está comprobada, está comprobado que la deserción se debe a problemas socioemocionales. El joven extraña a su familia, el joven no tiene a nadie con quien conversar, de hecho, en la gestión anterior el acercamiento al joven ha sido administrativo, entonces, la deserción es muy alta, más del 15% en un programa tan masivo. Ahora, eso es un desperdicio de dinero enorme y hay que explicarle al público por qué. Porque imagínense ustedes que un muchacho aguanta los dos primeros años pero a mitad del tercer año se va, la carrera es de cinco, ya, ya gastaste en él y no va a terminar nunca la carrera, no se va a emplear profesionalmente y ese muchacho le quitó el sitio a otro que sí pudo haber terminado. Por eso, la deserción es el problema más grave que tiene que ser. Es el problema más serio que tenemos en este momento, de hecho, en esta nueva gestión nos estamos enfocando por transformar el programa en un programa exitoso con respecto a la empleabilidad y exitoso con respecto a la permanencia de los chicos. Ahora, doctora, yo soy profesora universitaria, no me han tocado muchos chicos de BK18 pero sí he asistido a charlas sobre cómo tratar con los chicos de BK18 y el consenso generalizado en las universidades privadas es que son chicos muy dedicados, muy puntuales, muy esforzados en su trabajo pero que su atraso escolar es tan grande que les cuesta muchísimo nivelarse y siempre quedan rezagados respecto de la clase y eso les causa lógicamente una profunda insatisfacción porque se dan cuenta que no avanzan. Y si tú a eso le sumas el hecho de estar lejos de la familia el problema se vuelve más grande. Entonces, necesitamos en los años anteriores se retiró la tutoría por ejemplo de las universidades sobre todo de las universidades privadas entonces hoy estamos trabajando con la universidad privada y pública para reflotar el concepto de tutoría entonces la parte académica de responsabilidad de la universidad nosotros como PRONADEC estamos lanzando ya este programa de acompañamiento con psicólogos sociólogos antropólogos que lleven a este joven hacia un mejor desempeño y adaptación a la vida universitaria y a la vida de Lima los que se vienen a Lima y es más a la vida de la capital los que salen de Ayabaca Piura o sea de todas maneras hay un desapego los chicos que vienen de la Amazonía por ejemplo sufren muchísimo porque no es ni la comida ni el clima ni los buses el tránsito el olor el calor o el frío es completamente distinto y sufren un montón para adaptarse hay universidades que crean espacios interesantes para que el alumno esté todo el día en la universidad ¿no es cierto? entonces eso es bien interesante porque hay cultura hay espacios para comer hay menú económico etcétera porque entiendo que la beca también entrega un estipendio para comida y vivienda ¿no es cierto? así es tienen alimentación tienen residencia tienen materiales de estudios y tienen movilidad transporte y digamos obviamente las pensiones que están pagadas íntegramente por el Estado son dos tipos de subvención la subvención académica y la subvención de manutención y hay algo bien interesante Rosa María y es que en esta nueva gestión hemos llegado al becario entonces tenemos un programa que se llama Pronavec Te Escucha y estamos con los jóvenes preguntando y recogiendo qué se puede mejorar estamos lanzando en breves días la nueva norma de subvenciones donde hemos recogido todos aquellos estas inquietudes de oye no tengo cómo irme a las prácticas profesionales porque la subvención no me alcanza yo vivo muy lejos vivo en Manchay y estudio en la peruana Unión no sé y estoy muy lejos y por más que estoy en Lima no me alcanza necesito el tema de la manutención de residencia ese tipo de cosas que ya son entrar al programa como tal y tener a un becario satisfecho es lo que estamos también priorizando para qué no deserte así es entonces los que se quejaron fueron los que sí claro tienen un certificado que dice apto pero apto no quiere decir que te han dado la beca ahora apto para la universidad ahora hay que decir una cosa si no pueden entender la diferencia no pueden entrar a la universidad porque tienen un problema de comprensión lectora bien bravo o sea un chico que porque cree que cumple los requisitos cree que ha ganado un concurso entonces a ese le venden la plaza de armas porque no entendió nada y lo más interesante aquí que es lo que más nos preocupa a nosotros porque se califica de estafa un programa tan importante y que además no hay configuración ninguna de estafa es que son 20 o 36 chicos o sea solamente 36 de los 16 mil de los 15 mil porque el resto de los jóvenes tienen contacto con todas las unidades de enlace y ya están postulando otras becas así lo entendieron acá hay una pregunta ¿por qué quitaron un examen único nacional para beca 18? ¿por qué razón este año solamente por la emergencia 2017 ese examen vuelve con un componente de talento en la emergencia 2017 no fue posible llegar a las regiones que estaban inundadas y no había forma porque dicen que las notas de colegio en realidad no son uniformes lo cual es verdad lo cual es verdad no te indican hay colegios que califican muy alto y hay colegios que califican muy bajo entonces hay colegios dificilísimos donde un 13 ya eres un trome y claro no pasas entonces de nuevo a partir del próximo año este examen nacional sustituye la nota de colegio o no la complementa pero el examen único que ahora va a ser de talento nosotros vamos a lanzar la convocatoria del 2018 este año porque queremos que los chicos comiencen a estudiar en marzo entonces antes del cierre de año vamos a lanzar la convocatoria y además aprovecharemos los exámenes de las universidades públicas porque mismo presupuesto universidad pública más becas es así porque la universidad pública es más económica en términos ya está cubierta subvencionada por el estado en la parte académica para la tutoría y nivelación nos vamos a la pausa pero tenemos un montón de preguntas otra pregunta para dejarla en el aire para contestarla después Flora Alca nos pregunta desde Facebook Live ¿por qué primero otorgan la beca con foto y todo y después se cancelan porque el estudiante debía permanecer en territorio patrio un año antes? ¿no debería ser al revés? es otra beca vamos a la beca presidente al regreso al regreso porque han tenido ese tema yo les decía 20 veces en Facebook si ese es el requisito y te lo dicen antes de es un requisito objetivo ya sabes pues es un requisito tonto estamos de acuerdo sea mejorable o no es un requisito claro es tontísimo el requisito son las reglas actuales exactamente pueden cambiar sí pero los que sí lo hicieron se van a quejar hace el requisito que ese objetivo no se cumple entonces vamos al regreso hablamos de la beca presidente de la república volvemos recuerden amigos tenemos un canal en Youtube Sodomco en donde pueden encontrar este y todos los programas que produce la sociedad dominica de medios de comunicación Rosa María Palacios continuamos está en nuestros estudios la doctora Maruska Shokobar directora ejecutiva de Corona la verdad la gente tiene problemas de comprensión el estudiante provisional con este cambio entonces ya no puede aspirar a la Universidad de Lima no sí sí puede Melina pero por el amor de Dios sí puede lo que pasa es que le dan una bonificación por quedarse en su región en una aledaña ¿para qué? para que no deserte entonces si quiere es arequipeño y quiere quedarse en la UNSA le va a ser más fácil pero si quiere venir a Lima también puede venir lo único que tiene que tener es un buen puntaje en el examen de ingreso y un buen promedio escolar y pasar bien su examen pero realmente yo la admiro es una cosa espantosa a ver vamos a ver beca presidente de la república se estableció un reglamento que fue interpretado bueno lamentablemente como debe ser de manera absolutamente literal y en este reglamento decía que si beca presidente de la república ojo es para posgrado para gente que quiere hacer maestrías y doctorados en las mejores universidades del planeta muy bien si un aspirante a esta beca ha abandonado al país en los últimos 12 meses aunque sea para ir a ver no sé no sé los bares de Arica en Chile ya no puede postular es un requisito bien tonto porque si eres un profesional y te invitan a un congreso a exponer pues un y te han invitado con todo pagado a exponer tu investigación ya te descalifica pero era lo que estaba en el papel y lamentablemente Pronavec lo interpretó literalmente ¿es así? es así y efectivamente nosotros haciendo todo este tema de conversar con los postulantes hemos mejorado esa redacción porque tiene un objetivo y ahorita les explico hemos mejorado esa redacción en la convocatoria segunda convocatoria que está ahorita vigente de beca presidente el requisito trata de asegurar que ningún peruano residente en el extranjero pueda aplicar a una beca en el Perú porque no va a poder devolver o sea no va a poder cumplir el servicio con el Perú que es vivir en el Perú y trabajar entonces efectivamente las normas nos indican que debimos haber interpretado literalmente se hizo así los jóvenes que fueron separados del concurso que fueron declarando elegibles hoy tienen la oportunidad de postular a esta convocatoria y de hecho lo están haciendo o sea que ese requisito fue eliminado no lo redactamos mejor mejor si lo redactamos mejor para enfocarnos en la residencia demostrar que tú vives aquí ah ya ok pero no significa que no puedas ir a un concurso no sé pues a presentar tu paper en Estados Unidos porque has hecho una investigación así es recordemos que la beca presidente de la república es una beca para insuficientes recursos económicos de hecho leía un twitter hace unos días donde Concitec decía claro o sea yo he participado la ex jefa Concitec en la determinación de que esta no era una beca de inclusión social es una beca de insuficientes recursos para promover ciencia y tecnología vamos a hacer vamos a explicar lo siguiente a ver no es solo para gente pobre es para clase media también que no le alcanza el caso de la ministra es clarísimo a ver su hijo necesitaba pagar 50 mil dólares de tuition al año de Harvard ya la señora y su marido ganaban 60 mil soles al año ¿les alcanza? no les alcanza si es que sus padres se lo pagaban porque el joven ya no era joven tenía 27 años y según el código civil les aviso a partir de los 27 años tus padres no están obligados a pagarte nada no hay obligación alguna a partir de los 27 años en el código civil peruano entonces este es un joven que ya es independiente que se presenta no le alcanza por otras razones pero no por el tema económico porque no hay forma de que una familia de clase media en el Perú pueda pagar es más les explico claramente para que lo sepan todos por ejemplo en carreras de humanidades y en casi todas las carreras científicas todos los peruanos que salen al extranjero salen becados sea por la fundación Fulbright sea por la fundación Ford sea por las propias universidades extranjeras que buscan talento y saben por qué los becan porque son buenos y porque quieren que se queden afuera y saben qué es lo que pasa se quedan afuera entonces qué hace el estado peruano que haya una beca igualita para que no se queden afuera porque el requisito de la beca presidente de la república es que regresen al perú ese es el tema se llama fuga de cerebros entonces para evitar la fuga de cerebros tú lo que haces es buscar no importa si eres rico si eres pobre si eres clase media no tú te regresas al perú estoy en lo cierto así es y por esa razón necesitábamos demostrar la residencia con la redacción pasada claro decía haber permanecido físicamente en el perú durante un año al interpretar literal no habían podido salir en esta de fuiste con tres amigos a Arica entonces ya no podías postular por un fin de semana absurdo en esta redacción le hemos retirado el permanecer físicamente en el país por un año y nos hemos enfocado en la residencia la residencia por si acaso necesitas vivir en el perú más de 180 días en un año sí correcto tal cual estamos 180 días y lo importante Rosa María es que comprendamos como ciudadanos que no somos perfectos o sea que podemos mejorar en función a escuchar al mismo ciudadano claro pero en este caso habían quejas obviamente que es un requisito absurdo pero yo lo que les decía es que es que era el requisito claro los que ya lo cumplieron también se van a quejar porque si yo lo cumplido ¿por qué me van a a mí sacar para poner al otro? sí pues y habían 30 chicos en ese este era el dilema eran 30 contra 30 contra 30 eran 30 que habían sido desplazados por 30 que sí cumplían con el requisito de residencia perfecta habían leído bien y no habían salido de las invitaciones que habían tenido o sea habían cumplido habían cumplido entonces claro tú no les puedes decir no tú no aún cuando sus notas eran menores que los de los otros aún cuando en la entrevista probablemente el puntaje claro estaban calificados pero los otros tenían un puntaje un poco mayor claro pero no habían cumplido el requisito claro pero se les permite postular o no ahora son becas muy caras ¿cuánto se paga ahí? aproximadamente 150 mil dólares recordemos que por alumno no solamente es la parte académica sino también la manutención ¿cuántas de esas becas hay al año? 230 tenemos este año paso ¿y cuántas hay en stock ahorita? 100 estamos ahorita en plena convocatoria de 100 la primera convocatoria salió con 130 y esta segunda con 100 solamente hay dos convocatorias hasta ahora a veces hasta cuatro pero en esta oportunidad tenemos dos porque si están planificados ¿cuántos están afuera ahorita en stock? o sea ¿cuántos están pagando? 1230 ¡qué bárbaro! ¿cuántos postulantes hay en actualidad? 600 postulantes para 100 becas o sea es un concurso y les queda clarísimo que 500 van a postular todo les queda clarísimo a los 500 a familia numerosa le dan un descuento porque la verdad es que no es que efectivamente en determinadas ahora hay otras becas a todos los chicos que nos escuchan Fulbright beca muchísimo en Perú hay otras fuentes de financiamiento no solamente becas yo soy becada también parcialmente becada por la Universidad de Texas o sea es decir mi universidad que era la Universidad Católica en los 80 tenía un convenio con la Universidad de Texas que hacía que los estudiantes de la Católica por ejemplo pagáramos como como residentes de Texas y era una universidad pública entonces la pensión era baratísima entonces tenías una de las mejores educaciones de derecho en Estados Unidos con una pensión muy baja ahora igual te tenías que mantener entonces la universidad te permitía trabajar te mandaban una visa por la cual tú trabajabas en la universidad tú trabajabas en la biblioteca te daban lo suficiente para vivir con la red que te ajustas como estudiante pobre pero salías al año con tu maestría hecha claro que ese era que ese era el objetivo nadie dice que tener una beca y mantenerla es fácil o sea hay que esforzarse hay que esforzarse un montón claro que sí te deprimes y ahí mirando el tema de presupuesto había esta consulta de dónde están los 923 millones de Pranavec porque son los 5 mil becas entonces recordemos no están en el stock claro tenemos 52 mil becarios activos y tenemos beca presidente tenemos más becas donde tenemos que invertir no solamente en beca 18 claro porque es el stock completo o sea son 5 años claro a ver ¿qué preguntas hay? hay una pregunta acá de Víctor Álvarez en Facebook like ¿por qué beca presidente de la república no incluye las ciencias humanas y sociales dentro de las disciplinas meritorias para ser un doctorado? las incluye pero en las no prioritarias y bueno estamos nosotros trabajando en un cambio normativo un cambio normativo de cara a lo que hoy requiere el Perú Pranavec fue ciencias humanas no o sea por mis arqueólogos sí pero no o sea estamos buscando el cambio normativo precisamente para orientar además de ciencias de tecnología en las carreras que necesita el país para el desarrollo sostenible carreras de alta empleabilidad y este tipo de investigaciones que nos permiten o de doctorados que nos permiten pues dar otra vuelta otra mirada a los problemas del país un estudiante nos está escuchando probablemente que vive fuera ya que pasó por todo esto dice fíjense solamente postular a una universidad extranjera porque para beca presidente de la república tienes que estar ya aceptado igual que beca 18 te das cuenta igual que beca 18 obviamente y siempre ha sido así las becas para maestría siempre te aceptan primero y después buscan la plata entonces una vez que estás aceptado primero me explican que ustedes hacen los concursos en agosto y las universidades en el hemisferio norte empiezan en septiembre entonces están desfasados en realidad ¿cómo arreglar el problema del desfase? bien precisamente con este tema de la reforma que estamos implementando en esta nueva gestión uno de los problemas más serios era la duplicidad de funciones y el sobredimensionamiento de gente entonces lo que hemos hecho es alinearnos buscar mejores perfiles para calzar con la gestión de procesos ¿verdad? tú tienes que ser gestor de procesos para liderar plazos cronogramas scorecard proyectos o sea todo lo que es gestión de proyectos este año en beca presidente no hemos logrado todavía llegar a las fechas el próximo año lo haremos pero en beca 18 sí porque estaba presupuestado entregar en septiembre noviembre las becas para que comiencen a estudiar todo el otro año o sea este año se perdía exacto entonces lo que hemos logrado es entregar las becas antes de junio y los chicos ya están comenzando a estudiar en agosto por lo menos pierden un semestre pero no en el año en cambio en beca presidente de la república terminas perdiendo un año porque la universidad bueno puedes llegar al fall perdón al spring pero normalmente la universidad en el inferio norte empieza en septiembre y termina en mayo es al revés que nosotros y casi todos los que se van afuera se van en el inferio norte o sea los que se van a Australia pero básicamente se van a Estados Unidos y a Europa entonces lo que les piden es que por favor el concurso lo hagan a ver abril, mayo, junio cuando ellos ya tienen su aceptación en la universidad cuando ya han sido aceptados en la universidad esa es una primera cosa la segunda cosa es que esta no es una beca para gente pobre de ninguna manera por una razón bien sencilla el solo hecho de postular es carísimo ¿por qué? porque en primer lugar tienes que dominar otro idioma entonces dar el GRE por ejemplo que te pide Estados Unidos implica pagar el derecho al examen dar el TOEF pagar el derecho al examen y si no estás muy preparado tomar un curso estamos hablando de 300, 400, 500 dólares solo para pasar los exámenes básicos para que te acepten entonces eso no lo tiene un muchacho pobre ¿no es cierto? y eso no te lo financia la beca Presidente de la República lo tienes que poner tú lo tienes que hacer tú exactamente ¿de dónde sacas 500 dólares para poder pasar los exámenes y para hacer las aplicaciones que demoran muchísimo tiempo en hacer para ser admitido para ser admitido entonces la admisión implica y luego los pasajes aéreos porque la beca Presidente de la República no te cobre el pasaje para llegar para llegar te cubrimos los pasajes lo que no te cubrimos es el previo el previo o sea el previo es voy a investigar qué universidad es como voy a hacer el Open House estas cosas porque las universidades tienen por ejemplo programas de entrevistas para los interesados entonces tú te vas por ejemplo en octubre para postular para el septiembre el año siguiente y te caminas todas las universidades que te interesan recoges aplicaciones consigues tu carta de recomendación digamos para marzo estás mandando toda tu documentación con tu GRE con tu TOEFL eso cuesta mucha plata claro entonces no es una beca no es una beca para no es una beca de inclusión social es una beca de desarrollo humano es una beca para gente con insuficientes recursos porque además te pide siete remuneraciones mínimas vitales y eso no es pobreza extrema ni pobreza así es te pide que por lo menos tengas siete remuneraciones mínimas vitales por lo menos como máximo como máximo pero igual siete remuneraciones mínimas no es pobreza ni pobreza extrema ya sé pero siete por ocho cincuenta y seis con cincuenta y seis mil soles al año cinco mil seiscientos soles mensuales mensuales ya como ingreso de quién de familiar familiar o individual si tú vives solo ya ok pero de todas maneras fíjate con seis mil seiscientos es bien difícil bien difícil pagar todos los costos que acabo de comentar claro que sí bien difícil pagar los costos que acabo de comentar o sea en todo este proceso de reforma estamos mirando eso lo tienen eso lo tienen que levantar porque si quieren una beca para la gente más brillante del país exactamente no debe importar demasiado si sus padres son de clase media o no la verdad es que me parece una tontería porque les digo todos se van todos se van pero se van con becas de otros países que los mantienen en sus países por muchos años y ya no quieren regresar al Perú así es y nosotros y que hemos logrado dejamos que se vayan y dejamos que se vayan porque no tenemos como pagarles el talento señores se exporta en el Perú es nuestra principal exportación más allá de cualquier otra maglatería prima el Perú exporta talento ustedes vayan a ver médicos enfermeras hasta maestros en fin periodistas productores de televisión de toda parte del mundo ahí estamos ahí estamos los peruanos ingenieros por cantidades en fin bueno muchas gracias señora Chocobar por estar con nosotros les deseo mucha suerte y si sé que hay una ex trabajadora que ha fraguado correos falsos para atacar a Inavec nosotros no nos dejamos sorprender por ese tipo de maniobras y lamentamos muchísimo que pruebas fraudulentas sean utilizadas por periodistas porque eso te lleva definitivamente a una acción penal de la cual nosotros no queremos ser parte y les aconsejo a todos mis amigos periodistas que se hacen de eso lo más rápido que puedan porque después terminan visitando el Poder Judicial muy bien te agradezco mucho Rosa María muchas gracias por el espacio muy bien nos encontramos mañana así es de todas maneras 9 y 6 se nos fue la hora adiós hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Sodomco